Es inoportuno, pero sienta también hacer y deshacer Qué difícil no bajar, cuando todo baja Me vuelves a buscar, cuando yo ya estaba a punto de soltarlo Llevo adentro cuatro fieras ladrando, a punto de escapar Me dices que te escondes para darme una sorpresa Pero yo quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Eres un corazón pequeño, que danza solo y entretenido De lado a lado voy contigo, pequeño corazón perdido Qué difícil no bajar, cuando todo baja Me vuelves a buscar, cuando yo ya estaba a punto de dejarlo a un lado Todo a punto de soltarlo Todo a punto de dejarlo a un lado Todo a punto de soltarlo Eres un corazón pequeño, que danza solo y entretenido De lado a lado voy contigo, pequeño corazón perdido Pequeño corazón perdido Pequeño corazón perdido Pequeño corazón perdido